El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, agradeció la comprensión de los habitantes de Toluca antes de las medidas de logística y seguridad ante las calles del primer cuadro de la ciudad debido a la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual traerá diferentes beneficios para el país mediante el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá. Rogamos también la comprensión a la población por el tema de los cierres del primer cuadro, los cambios de rutas que se han generado realmente han sido molestos, por lo que se ruega por su comprensión, pero es un alto honor que se pueda ser anfitrión de esta Cumbre Internacional Trilateral, señaló el mandatario. Ustedes seguramente verán un incremento en el número de personal de seguridad de Canadá, de Estados Unidos, de México. También son operativos logísticos de seguridad prácticamente naturales que van desde la mano cuando se lleva a cabo una cumbre o un encuentro internacional de estas magnitudes, afirmó. Rubí el Ávila manifestó que al resultado de esta cumbre se espera una derrama económica superior a los 100 millones de pesos en los sectores de servicios de comida y hotelería de los municipios de Toluca y Metepec. Ávila Villegas informó que de los más de 310 restaurantes, cafeterías ubicadas en Toluca, Metepec, han tenido unas importantes ventas de acuerdo al reporte del sector. En la zona de Toluca, Metepec, se tienen registradas más de 3.200 habitaciones que prácticamente están ocupadas. Asimismo reiteró que la atención y los servicios de las oficinas de gobierno del Estado de México, ayuntamiento y los poderes judicial y legislativo se continuarán brindando sin ninguna suspensión. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.